¡Continuamos disfrutando de esta bonita festividad! 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 Y para nuestros flamantes cruces del 2019 Eber Llananga Hinojosa y esposa Maradis Torres Barrio Nuevo Continuamos disfrutando de esta gran costumbre en Huachicancha Maradis Torres Barrio Nuevo Maradis Torres Barrio Nuevo Maradis Torres Barrio Nuevo Maradis Torres Barrio Nuevo Encabezando esta gran caravana el señor Eber Llananga Hinojosa y esposa Maradis Torres Barrio Nuevo Hoy último día de fiesta pero continuamos con la galería Continuamos con esta bonita costumbre con mucha emoción, devoción y fe al niño Jesús y a Jesús de Nazareno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!